Buenos días, mi nombre es Jensi Dueña, represento el sector de las volquetas. Hoy esta reunión que fue auspiciada por la gobernación de Casanare, por el señor gobernador que está muy atento, muy presto a colaborarnos y en ayudar al desarrollo económico del departamento, se ofreció nuestros vehículos como parte del equipo para transportar la cosecha del arroz y para nosotros es de vital agrado participar en esta cadena tan importante del desarrollo del departamento. Efectivamente lo que dice la compañera Jensis es muy cierto, veo con ojos muy importantes lo que el gobernador quiere realizar en el departamento que es el desarrollo del departamento de Casanare, eso es excelente, es el acercamiento que estamos teniendo con la industria arrocera donde queremos nosotros formalizar este negocio, o sea, ¿con qué fin? Con el fin de beneficiar al agricultor y darle un ordenamiento al transporte del Casanare, o sea, de que nosotros como empresarios de Casanare seamos los que entregamos la carga a los transportadores, manó el informalismo como lo expresaba el coronel de la policía, coronel Miranda, donde van a tener problemas de sobrepesos, carros en mal estado, que no cumplen las normas, en cambio nosotros como empresarios de transportes vamos a hacerles cumplir las normas, vamos a llevar al transportador de la mano a que cumplamos con lo reglamentado por el gobierno nacional. Para mí es grato saber que una vez más veo el compromiso del señor gobernador con el gremio transportador, ya que en varias mesas de trabajo que se han hecho hemos visto cómo se van dando las cosas poco a poco. Hoy en la reunión que se hizo con el gremio arrocero me voy muy satisfecha porque la verdad veo el compromiso que tiene el gremio arrocero con el gremio transportador. Sabemos que estamos a escasos 30 días de la cosecha, del inicio de la cosecha, donde ellos nos indican que nos van a dar gran participación al transporte de carga seca del departamento. Invito a todos mis compañeros transportadores de los demás municipios que nos encajemos, que nos reunamos y que podamos llegar en la próxima semana a una reunión con el gremio transportador y el gremio arrocero para tocar el tema de la tabla de flete del transporte del arroz y para mirar toda la logística correspondiente a esta cosecha. Esta sería la cosecha pionera donde vamos a tener más participación el transporte de Casanare, todo en pro de mejorar la economía de nuestro departamento. Bueno, estaba precisamente hablando con la persona de Fede Arroz, pues contentos porque ese es un espacio que de verdad lo necesitaba el gremio, lo necesitaba también el sector arrocero y pienso que es el principio de un nuevo, de un proceso que va a llegar a futuro con grandes resultados. Y yo creo que nosotros como transportadores tenemos la iniciativa y creemos en que este transporte lo podemos hacer nosotros como empresas de Casanare y que nuestro departamento y nuestros transportadores sean beneficiados de este sector. Mira, efectivamente el gobernador, como lo está enfocando, lo felicito porque vamos al progreso, vamos al progreso del departamento, al desarrollo económico, a llevar al empresariado al crecimiento y nosotros como empresariado apoyar a la gobernación. Vuelvo e insisto, la mejor táctica para un gobierno es trabajar la parte gobernamental, la academia y el sector empresarial. Con estos tres factores nos vamos a enlazar para volvernos y fortalecernos en nuestra economía y buscar un desarrollo creciente para el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!